El día del periodista deportivo, tenemos un gran representante de eso, y se trata de Conrado Verón. Conrado, bienvenido. Conrado es periodista deportivo, profe del Instituto Superior de Periodismo Deportivo. De radio, ¿no? Como adelanté, de radio, de la materia de radio. Por supuesto que también trabaja en las radios, trabaja para patronato. Le tuvo un poco, de todo. Siempre en radio, pero de todo, y como dijimos en el comienzo del programa, es una persona que, a raíz de esta profesión, ha viajado muchísimo. Y tiene muchas experiencias para contarnos sobre eso. Así que, Conrado, bienvenido. Hola, Valen. Hola, Gonzalo. Un placer saludarlos. El abrazo enorme para todo el equipo ahí detrás de cámara, y obviamente para toda la gente. Muchas gracias por la invitación. Muy contento. Felicitarlos por la casa. No la conocía. La verdad que está muy bueno que se abra un nuevo medio aquí en Paraná. Más allá de toda la trayectoria que tiene Canal 6 allí en Crespo. Gente amiga también hemos ido. Así que, nada, muy contentos. De verdad, muy agradecidos por la invitación. Feliz día. Igualmente. Igualmente, conrado para vos. También, si bien ya habrás vivido varios días del periodismo, me imagino que cada día es especial para ustedes, ¿no? Hoy, justamente, en el instituto, con una radio abierta, donde estuvimos también presentes con nuestro móvil. Y, bueno, y tantas actividades. Ahora, con lo que está pasando, bueno, con patronato, la selección ya se viene mundial también. Bueno, con muchas actividades y celebrando este día. Sí, totalmente, es un noviembre movidito que arrancó horas después del título de patronato. En lo particular, me encanta vivirlo con los chicos, con los alumnos del instituto. Hacemos una radio abierta. Estoy muy agradecido por la presencia de Canal 6. y tratando de que ellos puedan encontrarle el disfrute, de encontrarle por ahí el manejo de la adrenalina, que significa recibir gente, como están viendo detrás nuestro, recibir gente, entrevistarla y empezar a conocer historias. Y, como vos bien decías, es un año mundialista, atípico porque es en noviembre, pero para nosotros es muy importante. Está muy bueno lo que ha sucedido con patronato, está muy bueno lo que viene sucediendo a nivel nación con esta selección, que hace rato no había tanta mancomunión entre el equipo y la gente. Así que, para nosotros, me parece que es doble laburo, doble desafío de tratar de encontrarle la vuelta para cubrirlo de la mejor manera. Por supuesto. Y queremos conocer un poco más en lo personal, ¿no? ¿Cómo fue que comenzaste? Dijiste un día, bueno, quiero ser periodista deportivo, venía ya en la sangre esto. En mi caso, mi vieja docente, mi viejo empleado administrativo, hermana mayor estudiante de abogacía en esa época, ahora es abogada. Acá está Justina, su hija, que me está acompañando, mi hermana del medio farmacéutica. No había experiencia en los medios, no tenía un abuelo que había hecho radio. Pero a mí me gustaba mucho el deporte, lo hacía, lo practicaba, por más que ahora no se note. Pero en esa época lo practicaba y me gustaba mucho. Yo tenía 13 años, entré al secundario sabiendo que yo quería ser periodista deportivo, que tenía el sueño de relatar Boca River en la Bombonera o en el Monumental y siempre estar viendo la tele y relatando, no sé, dos minutos un partido. Bueno, gracias a Dios nací en una familia que vos le decías qué quería hacer y se rompían el alma para bancarte, para ayudarte, para pagarte el estudio. Me fui a estudiar a Córdoba y nada, yo jugaba el fútbol, jugaba el básquet, lo hacía medianamente bien como para alguna que otra prueba por ahí, pero no, no me gustaba entrenar, no me gustaba correr. Yo quería estar al lado de la cancha relatando. Esa era mi meta. Y bueno, acá estamos, 45 años ya de edad y desde los 17 que empecé a comentar partidos, yo soy de La Paz, desde los 13 que tengo programa radio, desde los 17 empecé, así que toda una vida. O sea, y la verdad que hoy te puedo decir que es feliz, con altibajos, con vaivenes, con mucha plata, con poca plata, con sin sabores, como todo. Es la vida misma. Pero encontrándole, y esto lo comparto por ahí con los chicos en el Instituto, encontrándole el disfrute y no hay nada más lindo. Es decir, que encima te paguen por algo que te goza más, que te gusta. Yo sé que a usted le debe pasar lo mismo. Y ver ese sueño concretado, ¿no? Decir, bueno, quiero hacer esto y lo otro, y un día eso llega, lo está viviendo. Sí, sí, me pasó que en mi primer superclásico, yo de La Paz me fui a estudiar a Córdoba, me recibí en Córdoba, en la medida que estaba estudiando periodismo deportivo, empecé a trabajar en una radio, primero como informativista, entonces los relatores estaban en las canchas y yo estaba en el estudio cantando que había un gol en otra cancha y escuchaba en este oído una radio de Buenos Aires y en este oído nuestra radio, y estaba horas enteras ahí. Chocho, cero peso, no me pagaban nada y estaba feliz. Hasta que me llegó la oportunidad de empezar a relatar los equipos cordobeses y un día me tocó estar en la bombonera, en mi primer superclásico, ganó River 3 a 0. Yo era fanático de Boca en esa época y fue una prueba muy dura, pero fue hermoso por ahí. Hoy venía pensando cuando venía por acá. No lo disfruté tanto porque seis meses antes había fallecido mi viejo, que era como mi fan número uno. Él falleció en junio del 2001 y esto pasó en el principio del 2002, pero después nada, metí siete superclásicos y pude relatar al seleccionario argentino también, Maradona, Messi, qué sé yo, por todos lados y cuando empezás a mirar para atrás y capaz que por ahí hoy aprendía que tendría que haber disfrutado un poquito más, tendría que haber parado la pelota ahí en ese momento para decir, pucha qué lindo, mirá dónde estoy. Pero la verdad que nada, muy contento y nada, hace 11, 12 años aquí en Paraná remando acá. Por supuesto. Y acá en Paraná has pasado por varios medios, ¿no? Sí, exactamente. Vine cuando era a Rivadavia, Paraná, en el 97.1. Me llamaron para hacer la campaña de Chagüe en el 2009, fin del 2009. Ahí me dieron un partido porque no había nadie que relate patronato en visión de visitante contra Gimnasia Concejo de Uruguay. Me fue bien, a la gente le gustó y los mismos compañeros me dijeron, no, que Conrado relate de local y justo pegué el ascenso en el 2010, en el ascenso a la B nacional. Seguí con Chagüe, al día de hoy sigo reventando Chagüe, ahora lo hago para el streaming oficial, para la plataforma en la que se transmiten los partidos de Liga Argentina. Y bueno, con patronato desde el argentino A, en aquella época, bueno, después la red Paraná, F5, Radio X y desde el 2014 en Radio UNER Paraná donde con la Cábala que es mi programa de deporte seguimos a patrono de Chagüe y hablamos de todo el deporte, de todos lados hemos entrevistado muchas veces a gente de Crespo también que tiene muy buenos deportes. Totalmente, un gran semillero es Crespo. Sin duda. Por ahí me pongo un poco más del lado de estudiante que suele decirnos mucho, que hablamos mucho en realidad con esto de que, por ejemplo, de 20 estudiantes que ingresan al instituto, 19 se quieren dedicar al fútbol, los sienten en pasión por el fútbol. Y como vos dijiste, también en tu programa se habla de todos los deportes en general. ¿Qué se les puede decir a esos chicos que van cegados a la posibilidad únicamente del fútbol sin darse cuenta de que hay todo un abanico en los demás deportes también? Y un abanico que para nada es extenso, es muy grande, es un abanico que se abre y mucho, y mucho más los chicos de hoy que tienen las alternativas. Cuando yo empecé a estudiar periodismo deportivo yo tenía que ir a golpear a un medio, no existía, no existía la manera ni económica ni factible de que yo pueda crear mi propio medio, tener mi propio medio. Hoy ustedes tienen la posibilidad de hacer y de tener su propio medio hasta gratuitamente porque todo el mundo tiene un celular y desde allí se podría, y además con el abanico justamente de deportes que tienen para nada, es capital nacional del softball, es una ciudad fierrera, y lo que yo siempre digo es que más allá de que todos tenemos por ahí ciertos deportes que nos gustan y ese tipo de cosas, pero uno tiene que ser inteligente en ver la beta, los que han triunfado, los que han llegado no solamente en el deporte sino en materia empresarial es porque vieron la beta, vieron el nicho y le pusieron ganas, sin ganas y sin esfuerzo no se llega absolutamente a nada más allá de que hoy tenemos por ahí una cultura de que todo sea más fácil, pero hay que ver la beta, yo no puedo creer que no haya periodistas especializados en softball y tenemos campeones del mundo y campeones panamericanos acá, nos encontramos todos los días en una esquina con los chicos, las mujeres que no paran de crecer en ese deporte, es una ciudad ferrera, hay de todo un poco, bueno hoy en la radio abierta hacían una entrevista al papá de un chico que hace tiro con arco allí en la zona de oro verde, hay atletas muy pero muy interesantes, y hablemos patronato, entonces a todos nos gusta que el fútbol por ahí que es el que se lleva todas las luces, un poco el básquet y un poco el automovilismo, pero sin dejar de eso de lado también se puede abrir un nicho para explotarlo desde el punto de vista periodístico y desde la necesidad de información, porque cuando vos haces esas notas, la gente es muy agradecida porque pocos medios le dan bolilla o le prestan atención a esos deportes que no son los más masivos. Claro, y ayuda justamente a visibilizarlos y por ahí conseguir eso que le hace falta, quizás alguna presencia para que un organismo oficial también les preste cierta atención, ciertos recursos también. Sí, o un sponsor o que un chico vea en la tele o escuche en la radio eso y quiera ir a practicar para que el semillero te dé futuro y te dé trascendencia con el corredor de los años. Totalmente. Lo habíamos hablado hoy, ¿no? Cómo en tan pocos años, en tu caso se habrá pasado también que sos muy joven, pero en pocos años cambió también el campo laboral y la forma de trabajar también, ¿no? El tema de internet, los nuevos medios de comunicación, lo que decías recién. Cómo ha cambiado y también se abrió mucho, ¿no? El panorama, digamos, para los futuros egresados en este caso del periodismo deportivo. Sí, cambió, cambió, cambió todo. Creo que el estudiante o la estudiante de periodismo tiene que ser muy inteligente para encontrarle toda información en la palma de la mano y me parece que lo más importante es justamente ser inteligente y aprovechar estos medios. Por ahí, como te digo, no tenés todo tan fácil que no tenés ganas de esforzarte. Yo creo que hoy por hoy con lo parejo que es todo y con los estudiantes. Antes, por ahí, en una camada de 20 nos destacábamos uno o dos que éramos los que más habíamos leído o los que más motivados por nuestros padres estábamos a la hora de hablar o de tener buena dicción y si leíamos ni hablar porque teníamos esa ventaja. Hoy son todos parejos, todos tienen un montón de información, todos tienen muchos referentes donde fijarse. Yo en mi época, yo cuando era chico tenía un canal o dos canales a lo sumo con una hora de deportes y una hora de dibujitos animados. No había mucho más. Yo venía de vacaciones a la casa de mi abuela aquí en Paraná y me quedaba horas enteras mirando ESPN en inglés y yo miraba ESPN y no entendía nada pero miraba porque era un canal de deportes. ¿Cómo va a existir? Bueno, lo que para nosotros era raro y nos sirvió mucho para ustedes es súper normal. Entonces, hay que también encontrarle la vuelta a eso como para no quedarte y pensar que el celular va a ser todo. Por supuesto. Bueno, Conrado, ha sido un gusto hablar con vos. La verdad es la primera vez que me tocó entrevistarte. Ya nos conocíamos por ahí de antes así que gracias y bueno, ya sabés, las puertas del Canal 6 están abiertas para cuando quieras. Un placer, como siempre, agradecerles a ustedes, felicitarlos, la están rompiendo. Está muy bueno que Canal 6 haya recalado aquí en Paraná. Siempre está bueno celebrar que haya un medio más que son más fuentes de trabajo y más posibilidades para que se conozca nuestra realidad. Feliz día para todos los colegas, para todos los periodistas deportivos y bueno, muchísimas gracias, muy complacido por la invitación. Felicitaciones a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.